Café y Té, un podcast de Onda China. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Café y Té. Soy Pedro. Y yo, Chandy. ¿Qué tal todos? Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno lingüístico muy interesante que ha estado causando furor en internet, el impacto global del chinglish y cómo frases en inglés con una fuerte influencia china se han vuelto virales. Así es, Andy. En los últimos días hemos visto cómo algunas frases en chinglish, un tipo de inglés influenciado por el chino, han captado otra vez la atención global. Este fenómeno empezó con una publicación de una bloguera en la aplicación de Xiao Hongshu, una plataforma de intercambio de estilos de vida popular en China. Exactamente, Pedro. La bloguera, conocida como Your Chris, compartió una foto con un rostro triste y lloroso en el aeropuerto mientras se despedía de su novio y su publicación se llenó de mensajes de apoyo de internautas chinos. Pero lo curioso es que estos mensajes estaban escritos en chinglish, un inglés con pinceladas de chino. Sí, la combinación de estas frases sencillas pero contundentes han dado lugar a comentarios como You pretty, he ugly, you swan, he frog. Literalmente si lo traducimos al español como Tú guapa, él feo. Tú cisne, él rana. Obviamente la gramática no es la correcta, pero el mensaje es claro y directo. Esta mezcla de idiomas ha hecho que el comentario se vuelva viral y sea visto como una especie de frase de Shakespeare contemporáneo por algunos extranjeros. Sí, es fascinante como algo tan simple puede tener un impacto tan grande. La frase You pretty, he ugly, you swan, he frog usa una alegoría china que compara a la mujer con un cisne y al hombre con una rana. Esta comparación, aunque básica en términos gramaticales, resuena profundamente debido a su claridad y sinceridad. Sí, y no solo eso, Sandy. Otros comentarios incluían frases, si también lo traducimos al español, como abandónalo o metáforas como los hombres son como los taxis. Uno se va, otro llega. Estas expresiones directas, aunque simples, ofrecen un consuelo crudo y sincero. Es cierto, los comentarios en Chinglish reflejan una mezcla única de pragmatismo y compasión. Por ejemplo, la frase, lo viejo no se va, lo nuevo no llega, es una adaptación de un proverbio chino que sugiere que para que algo nuevo entre en tu vida, primero debes dejar ir lo viejo. Sí, exactamente. Y no solo se trata de palabras, sino también de la cultura que transmiten. Estas frases simplificadas capturan la esencia de un consejo que ha sido transmitido a través de generaciones en China. No te quedes atrapado en el pasado, avanza y busca lo mejor para ti. Sí, Pedro. Este tipo de inglés no solo es un reflejo de cómo las lenguas pueden mezclarse, sino también de cómo las diferentes culturas pueden comunicarse y entenderse mutuamente. A pesar de las barreras lingüísticas, el mensaje llega claro. No llores por lo que has perdido. Hay algo mejor esperándote. En español tenemos frases como, no hay mal que por bien no venga. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. O perdiendo también se gana, etc. Sí, aquí se ve cómo culturalmente se entiende. El hecho de que estas frases hayan llegado tan lejos y se hayan vuelto virales en plataformas internacionales como X, anteriormente conocido como Twitter, muestra el poder del lenguaje como una herramienta para conectar a las personas. Los usuarios de X han compartido capturas de pantallas de los comentarios y han celebrado la crudeza y la honestidad de estos mensajes. También han usado esta frase para hacer memes y para etiquetar a famosos que tienen una relación algo dispareja en cuanto a apariencia física. Además, hemos visto que algunos extranjeros como Cody de Nueva Zelanda han encontrado estas frases divertidas y han notado cómo reflejan un aspecto único de la cultura china. Cody mencionó que al principio se sintió confundido por estas frases en chinglish, pero una vez entendió su significado, las encontró muy entretenidas y reveladoras. Sí, seguramente esta frase va a convertirse en una de las frases famosas del año, ¿no? Para 2024. Seguramente. Y esto también me recuerda a otra frase del inglés que se hizo viral en China y se ha transformado prácticamente en chino de moda. Todo empezó con un blogger estadounidense, Paul Mike Ashton, quien se mudó a Shanghai hace unos años. Ashton, conocido también como Hug Hug Bear o Pao Pao Xiong en chino, se hizo famoso con un video muy gracioso en Toyin, que es la versión china de TikTok. En el video está visitando la Gran Muralla con su hermana y le pregunta, ¿es hermosa la Gran Muralla? Y la hermana responde que sí, pero Ashton, con un mandarín algo básico, hace una pregunta bastante peculiar. ¿Ciudad o no ciudad? Sidi Pusiti. Muy bien pronunciado. Eso es. Y ciudad aquí, obviamente es un adjetivo, no un sustantivo, utilizando una palabra del inglés como una del chino. Y la hermana le responde que claramente Pusiti, o sea, no ciudad. La conversación se vuelve aún más divertida cuando ambos toman un sorbo sincronizado de una taza de té chino con leche después de la charla. Este formato de ciudad o no ciudad se ha convertido en una especie de broma dentro de sus videos. La idea es comparar lugares o actividades y decidir si tiene ese toque urbano o no. Exactamente. Caminar por el boom de Shanghai, eso es claramente ciudad. Pero si estás sentado entre montañas tomándote, eso definitivamente no es ciudad. Y lo interesante es que este meme no solo ha captado la atención de los internautas comunes, sino que también ha atraído algunas celebridades. Richie Den y Ada Choi, por ejemplo, se han unido a la tendencia. Richie Den incluso preguntó en un concierto en Chengdu. Chengdu es una ciudad, ¿es ciudad o no ciudad? Sí, y los fans respondieron con entusiasmo. Ciudad, sí. Es increíble como este meme ha llegado a tantas áreas diferentes, desde viajes hasta moda y hasta la vida cotidiana. Sí, y también me encanta como Aston ha llevado este formato a otros aspectos de la vida. Tiene vídeos en los que hace preguntas como si una ropa es urbana o no urbana, o si un restaurante con una decoración, un chic, es South City. O sea, sobre casi todo se puede hacer esta pregunta. Así es, se puede adaptar a diferentes aspectos de la vida. La verdad es que el meme ha sido tan pegadizo que ha sido adoptado por todos. Incluso ha hecho que Aston gane bastante popularidad en Toin con más de 540.000 seguidores. Wow, son muchos. Además, Aston no solo se ha dedicado a hacer vídeos. Tiene una empresa de consultoría en arte y cultura y ha trabajado como guía turístico y traductor. Sí, y es interesante cómo ha mezclado su conocimiento de la cultura china con su sentido del humor en estos vídeos. Recuerdo que también hizo un vídeo enseñándole chino a su sobrino estadounidense, llamándolo humorísticamente con acento tailandés. Muy divertido. Me encanta cómo el meme ciudad o no ciudad ha cruzado barreras culturales y se ha convertido en una forma única de ver el mundo. Absolutamente. Y es un ejemplo perfecto de cómo un simple concepto puede convertirse en algo viral y significativo en diferentes contextos. Sí, y el lenguaje no tiene que ser perfecto para ser efectivo. La comunicación no se trata solo de seguir reglas gramaticales, sino de transmitir y recibir mensajes de manera que ambas partes se entiendan. Esta flexibilidad en el lenguaje es algo que a menudo olvidamos. Así es, Pedro. La viralidad de estas frases en chinglish también subraya cómo el humor y la comprensión pueden superar las barreras lingüísticas. Incluso cuando el inglés no es perfecto, la intención y el sentimiento detrás de las palabras pueden brillar a través. Sí, y esta no es la primera vez que el chinglish se vuelve viral. Frases como you can you up y long time no see ya se han integrado en el idioma inglés global. Incluso hemos visto como los extranjeros han adoptado términos como city no city para describir cosas de manera divertida y única. Y bueno, aquí quería ahondar que muchas veces la gente dice que el chino es viejo, ¿no? Bueno, es una lengua que data a milenios y la escritura es complicada porque si la aprendes necesitas memorizar los trazos y tal. Pero la interacción como city no city y tú dices el rana también comprueba que el idioma chino es también muy joven, vibrante y está en evolución y enriquecimiento constantes, ¿no? Sí, sí. Todos los idiomas yo considero que van evolucionando y se mueven a lo largo de los tiempos modernos. De igual forma el inglés, el chino, el español. Lo mismo pasa ahora sobre todo con el internet. Muchos internautas tienen estas frases muy populares y se riegan como la pólvora muy rápido y de pronto todo el mundo las está usando, sobre todo los jóvenes. Y pasa también en el idioma español cuando vemos una novela, una serie, un personaje dice una frase muy famosa y es una serie muy seguida. Enseguida todos los jóvenes las empiezan a usar y aplicar a muchos aspectos de la vida. Esto es algo que ocurre en todos los idiomas. Y eso nos lleva a una reflexión interesante sobre cómo los errores lingüísticos y las adaptaciones culturales pueden enriquecer el intercambio global de ideas. En lugar de ver estas adaptaciones como errores, deberíamos celebrarlas como una forma de intercambiar culturas y perspectivas. Sí, y aparte del chingles, no podemos dejar al lado el fenómeno chiñol. El chiñol es un fenómeno que también ha estado ganando atención. Es una mezcla de chino y español que se ha desarrollado en comunidades hispanohablantes con una presencia significativa de hablantes de chino. Sí, Pedro. En el chiñol escuchamos frases como voy al pan. En lugar de voy a la clase, aquí pan es la palabra china para grupo o clase. Es una forma muy creativa de integrar palabras chinas en el español. Exacto. Y lo más interesante es cómo estas palabras chinas se adaptan a las estructuras gramaticales en español. Por ejemplo, cuando usamos 掌, que en chino significa largo, o 掌, director, los hablantes del chiñol lo utilizan para describir a alguien con una posición de autoridad y simplemente algo largo. Es increíble ver cómo estas palabras se adaptan y se usan en nuevos contextos. Definitivamente. También es curioso cómo los préstamos lingüísticos entre el chino y el español enriquecen ambos idiomas. En el español ya usamos términos chinos como dimxun y kung fu. Estas palabras no solo han sido adoptadas, sino que también han traído consigo un pedazo de la cultura china. Sí, y también chifa, que se usa mucho en el país del Perú, donde consideran los chinos como paisanos. Y en el chino también hay préstamos del español. Palabras como tango y taco se utilizan en algunas regiones de China. Es un ejemplo claro de cómo el español ha influido en el vocabulario chino, especialmente en contextos culturales. Exacto. Y el proceso de adaptación es muy interesante. Las palabras chinas, cuando se usan en español, a menudo se ajustan fonéticamente. Por ejemplo, jiaozi significa dumplings en chino y en español se utiliza como jiaozi en lugar de traducirlo literalmente o decir ravioles. Y también, como el chino ha dejado una influencia clara en japonés, por ejemplo, el jiaozi, bueno, niponizado, giaozi, que también está incorporado al español, al inglés, empieza con la g y la y. Giaozi, que fonéticamente suena como jiaozi. Y lo mismo pasa al revés. Las palabras del español que entran al chino se adaptan a la fonética del chino. Esta adaptación muestra cómo los idiomas se moldean mutuamente a través del contacto cultural. Por ejemplo, tenemos limón, nyingmong, pizza, pizza, budín, budín, o mango, mango, etc. Sí, así es. Y otros ejemplos son café, café o chocolate, chiaokeli. Y suenan muy similares a la palabra original, pero tienen su adaptación al chino. Y eso no solo enriquece el vocabulario, sino que también actúa como un puente cultural. Por ejemplo, dim sum en español no es solo una comida, sino que también representa toda una tradición culinaria china. Sí, claro. Y este intercambio de palabras también puede influir en la percepción cultural. La incorporación de palabras chinas en el español o viceversa no solo cambia el vocabulario, que también permite a las personas conectarse con diferentes aspectos de las culturas. Así es. Ver cómo el chiñol se desarrolla y cómo los préstamos lingüísticos viajan entre el chino y el español muestra cómo el lenguaje no es solo una herramienta para comunicar ideas, sino también para construir conexiones entre culturas. Exactamente, Sandy. Y al final del día lo que importa es que estamos comunicándonos, compartiendo ideas y entendiendo a los demás de manera más profunda. Los errores y las adaptaciones lingüísticas son parte de este proceso. Y además, en el proceso se crean palabras o frases muy divertidas. Creo que aprender a través del humor es una buena opción. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que vean una frase en chinglish o se encuentren con una expresión lingüística inusual, recuerden que el lenguaje es una herramienta flexible y poderosa para conectar a las personas. No se trata de ser perfecto, sino de comunicarse y entenderse y pasarla bien. De acuerdo, Sandy. Y con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado explorando el fenómeno de la fusión e intercambio de idiomas y su impacto global con nosotros. No olviden suscribirse a Café y Té para más episodios sobre temas interesantes y culturales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.